Esto que vamos a mostrar es la imagen del día. A ver. Sin lugar a duda. Ahí lo tenemos. ¿De quién estamos hablando? Bueno, del exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, que llevó así a Torre Ejecutiva. Se iba de viaje. Curioso, bueno, porque fue a declarar por viajes oficiales y parecía que se estaba haciendo de viaje. Sí. Lo cual es como una... Y claramente no es la entrada del aeropuerto, claramente. Es como esas cosas que pasan... ironías de la vida, le podemos llamar. Puede ser. ¿Qué llevará en esa carry-on, chiquilinas? En esa maleta. Qué buena palabra maleta, me encanta. No sé qué llevará, pero además es la maleta. Entrar, hacer como una especie de check-in para entrar a Presidencia, que es lo que debe hacer, lo que se hace normalmente. Y después hay una inspección del maletín, de la maleta, digamos, que podría ser perfecta. Por el escáner. Por un escáner, como igual que en el aeropuerto. Igual y ahí va. No, casi, casi. No le pidieron el pasaporte, pero digamos que... Es increíble. Es increíble. Recordemos que la investigación administrativa hacia Tomás fue pedida por el presidente de la calle POU, ¿no? Esto lo comentamos hace unos días, que si fuera un funcionario de confianza a Tomás, no estaba más en el cargo. Eso fue lo que declaró el presidente de la calle POU. Tomás es fiscal de gobierno, es un funcionario público. Ahí está. Que no está yendo a trabajar, según dijeron desde el Ministerio de Educación y Cultura, porque el cargo de él, el lugar, digamos, es el Ministerio de Educación y Cultura, que no está yendo a trabajar por la edad, porque es persona de riesgo. Claro. Bueno, entonces no está yendo físicamente, presencialmente a trabajar. O no, no sé quién sabrá. Es una especulación. Vaya uno a saber. Digamos que Tomás es el secretario, el ex secretario de presidencia, ¿no? De Tabaré Vázquez en el último, la segunda presidencia de Tabaré Vázquez. Y fiscal de gobierno, que estuvimos hablando de eso. Recuerdan que Martín Rizzo nos explicaba un poco sobre esta función, que a raíz del caso Tomás como que se empezó a hablar más de este rol, ¿no? De los fiscales de gobierno, que de alguna manera lo que nos explicaba al constitucionalista Martín Rizzo, es que es como una tarea, un cargo de asesoría al presidente. Exactamente, que no incide finalmente en las decisiones, pero que sí se lo convoca como para que dé ciertas recomendaciones, ¿no? Exacto, pero en realidad su visión no es condición sine qua non para que exista una decisión, lo cual en realidad es como un asesor más. En realidad sí, pero es como un contralor, porque lo que decía Rizzo es que sería interesante que no fuera del mismo signo del gobierno, que fuera una especie de ombudsman, como es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? El INDH, o sea, que fuera por ese lado, ¿no? Que sirviera de contralor en cuestiones legales, lo que no estaría mal. Nada mal. ¿No? Nada mal. O sea, podrían... Es construir democracia, me parece, ¿no? Y aparte podrían pasar esas cosas de esas que pasan por presidencia, por ejemplo, las que pasaron por toma de los tribunales de honor, por ejemplo, que llegaron a toma. Y en esa cuestión alguien que fuera un fiscal de gobierno podría ver qué fue lo que pasó. Sí, totalmente. ¿No? Con eso. ¿Y por dónde fue? ¿Qué es lo que está mal? Gracias.